Jennifer Tilly debió morir, bueno en la serie de Chucky, de eso es lo que vamos a hablar En el capítulo número 7 de Chucky podemos ver como el personaje de Jennifer Tilly quiere escapar de las garras de Tiffany Porque Tiffany lo que quiere es volver a la muñeca y que Jennifer Tilly vuelva a su cuerpo Y claramente a Jennifer Tilly no le conviene porque va a ir presa Y Tiffany nuevamente en su muñeca muy relajada Jennifer con un poco de ayuda de Glenn logra escapar de Tiffany Pero en el intento cuando va corriendo pasa un camión y se la lleva por el medio, valga la redundancia Haciendo de que Jennifer Tilly básicamente esté muerta en la serie de Chucky Pero realmente el personaje de Jennifer Tilly debió morir Si me lo preguntan a mi es una opinión muy personal, yo creo que si Claramente sabemos que Tiffany es una loca pero estamos en el universo de Chucky En tal caso de que Jennifer Tilly hubiese regresado a su cuerpo Tiffany regresaría a la muñeca Y seamos claros, la personalidad que le da Jennifer Tilly en la vida real al personaje de Tiffany es espectacular Es más, a mi me gusta ver más a Tiffany en cuerpo humano que en la muñeca Entonces yo creo que fue una muy buena decisión y también fue bastante inteligente que nos den respuestas Que nos digan que pasó con Jennifer Tilly, se murió, a donde estaba su cuerpo Y se nos dio una explicación que no se había dado Ella durante todos estos años estuvo encerrada y siendo prisionera de Tiffany Para los que estamos viendo la segunda temporada sabemos que al principio de los primeros capítulos La psicóloga Mixi tenía una muñeca de Belle Así que básicamente en esa muñeca Tiffany también va a colocar un fragmento de su alma O algo va a hacer con esa muñeca porque no creo que la hayan colocado allí simplemente por accidente Ahora te pregunto, ¿te gustó que Jennifer Tilly muriera? Bueno, la verdad es que yo debo decir que sí Pero a la vez no porque sería mala persona decir que le estoy deseando la muerte a una persona inocente Simplemente para ver a esta mujer haciendo maldades y desastres ¡Ay, San Pablo, para bendita! Déjame en los comentarios y dime qué opinas Tampoco olvides suscribirte a mi canal de YouTube Recuerda que por acá por TikTok hablo sobre muchos temas Sobre programas de televisión, series, películas, realities Pero si quieres un contenido exacto de películas y series Suscríbete a mi canal de YouTube Por cierto, odio esperar un capítulo por semana ¡Adiós! La próxima semana es el 8 y el último ¡Qué rabia con Chucky!